Hola chicas, chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy George, evidentemente ya me conocéis todos vosotros. Y hoy que os traigo al canal, pues hoy vamos a hacer una especie de review, una especie de análisis del tomo número 1 de este Dragon Ball Super. Vamos a verlo un poquito más detenidamente, un poquito más al detalle, vamos a analizarlo. Y bueno, pues vamos a seguir con los siguientes tomos, también viendo un poquito qué es, o cuál es en este caso el contenido de estos tomos, que ya sabéis que difieren un poquito, se diferencian en algunos aspectos a lo que hemos visto en el anime. Y bueno, pues oye, como en España vamos con un poco de retraso en la publicación de los tomos, que ahora también contaremos cuál es el motivo de ese retraso que llevamos aquí en España, pues vamos a ir analizándolos y vamos a ir desgranándolos poquito a poco estos tomos de Dragon Ball Super. Y obviamente, pues comenzamos con este primer tomo, este número 1. Y si me acompañáis, pues yo creo que vamos a girar la cámara, ¿vale? Y lo vamos a ver más detenidamente. Así que venga, vamos al lío. Bueno chicos, pues nada, aquí estamos con este tomo número 1 de Dragon Ball Super, que vamos a ver un poquito más detalladamente. Y bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Así a simple vista. Akira Toriyama, que se encarga de la historia. Toyo Taro, que se encarga del dibujo. Vemos esta ilustración, ¿vale? Y aquí, pues vemos, incluye dos postales, solo con la primera edición, que ahora veremos. Aquí vemos Planeta Comic, que es quien se encarga de distribuir estos tomos. Y los guerreros del sexto universo, como una especie de coletilla o de sobrenombre al tomo, ¿vale? Aquí vemos el lateral, el lomo y aquí vemos, pues esta parte trasera con Goten y Trunks, ¿no? Aquí dibujando en este tapiz, pues el logo de la Sonnenjamp. No obstante, vamos a quitar el plástico para verlo un poco mejor, ¿vale? Sin tanto reflejo de plástico. Y bueno, pues aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Aquí vemos el tomo, el lomo, ¿vale? Y la parte de detrás, que bueno, pues aquí tenemos esa breve sinopsis, que nos dice... Han pasado varios meses desde la formidable batalla entre Goku y el monstruo Buu. El mundo ha recuperado la paz, pero una nueva amenaza se cierne ahora sobre él. Esta vez el enemigo llega desde el sexto universo. Empieza una nueva obra de Dragon Ball que, bajo las directrices originales de Akira Toriyama, retoma el hilo de la historia original, ¿vale? Ahí tenemos esa breve sinopsis, y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Al abrir el tomo, pues bueno, ahora lo iremos viendo más detenidamente, ¿no? Aquí tenemos las postales, ¿vale? Que bueno, están bastante originales, bastante chulas, y bueno, pues es un contenido adicional que se regalaba con esta primera edición del tomo, ¿vale? Porque la parte de detrás son postales básicas, ¿no? Vamos a dejarlas por ahí apartadas. Y bueno, pues al abrir el tomo, por este lado, en la solapa, pues tenemos esta breve introducción de Toyotaro, ¿vale? Con una imagen que, bueno, pues supongo que es como se dibuja a sí mismo. Ya sabéis que Akira Toriyama también tiene su dibujo, ¿no? De sí mismo en Dragon Ball y hace varios cameos. Y bueno, pues aquí en esta otra solapa tenemos a Goku en Super Saiyan Blue, ¿vale? Dragon Ball Super con la web de Planeta Comic. Vamos a ver qué nos dice Toyotaro, porque bueno, Tampoco es que sea nada del otro mundo, pero es interesante, ¿no? Nos dice, hace aproximadamente un año que se me permite dibujar Dragon Ball. Cuanto más dibujo, más cuenta me doy del brutal abismo que me separa del maestro Toriyama. Sin embargo, ser consciente de cuán fuerte llega a ser otra persona representa la prueba de que uno mismo se ha hecho a su vez más poderoso. En este sentido, he pasado de ser como Satán, incapaz siquiera de detectar el aura, a obtener un nivel similar, diría yo, al de Yamcha. Seguro que encuentras un montón de cosas que te chirrían, pero me gustaría que fueras benévolo conmigo al leer este tomo. ¿Vale? Pues tenemos ahí esa breve introducción de Toyotaro. ¿Vale? Y vamos a quitarle al tomo, pues, esta protección, ¿no? Esta sobrecubierta que viene con todos ellos. Bueno, pues para dar paso a la misma ilustración de la portada, ¿vale? Ya la tenéis aquí en color, aquí la tenemos en blanco y negro. El lomo del tomo, pues, también es exactamente igual, en blanco y negro. Y por la parte de detrás, pues, tenemos esta ilustración bastante curiosa, vamos. O sea, yo por lo menos a mí me resulta curiosa, ¿no? De tener a Vegetta a lomos del dragón de Namek, ¿eh? Bastante interesante, cuanto menos, como curiosidad. Y bueno, pues aquí tenemos un poco lo que viene siendo este tomo, ¿vale? Vemos aquí el índice que se compone, pues, de nueve capítulos. Vemos aquí estas ilustraciones, ¿no? Y el manga es bastante curioso, porque, bueno, vemos cosas que en el anime no vemos y viceversa. Por ejemplo, aquí en el manga no veremos el arco argumental de Golden Freezer, ¿vale? Para nada. Lo veremos, digamos que sale resumido en cuatro viñetas, por así decirlo, ¿vale? Hay cuatro viñetas en las que vemos a Sorbet y demás, y nos explica un poquito el tema de Golden Freezer, pero ya está. O sea, no está desarrollado como a lo mejor sí lo vemos desarrollado en lo que es el anime. Al igual que eso, pues tenemos muchas otras diferencias. Bueno, aquí estamos viendo el arco argumental de la batalla de los dioses, ¿veis? Aquí vemos, pues eso, a Sorbet, a Otagoma, cuatro viñetas un poco, pues, no sé, explicando el tema, ¿no? De la resurrección de Freezer. Y rápidamente ya pasamos aquí a lo que es la saga del torneo de Champa, ¿no? Viendo un poco, pues, cómo están Goku y Vegeta entrenando. Cómo aparece Champa en el planeta de Virus o de Bills, ¿vale? Cómo obtienen aquí un pequeño combate, un pequeño combate que yo creo que en el anime tampoco lo vemos. Un combate entre Champa y Bills o Virus, ¿vale? En fin, que vemos cosas bastante interesantes y bastante curiosas. Bueno, aquí cuando van a ver al sumo sacerdote, este... No recuerdo exactamente cuál era el nombre. Bueno, aquí, señor Zunou. Zunou, puede ser. Bueno, el sumo sacerdote este que todo lo sabe, ¿no? Que van Jaco y Bulma allí a consultarle lo de la Super Dragon Ball. En fin, la presentación de Monaca. Hemos visto por aquí a Monaca, ¿veis? Bueno, es interesante porque hay ciertas diferencias que tampoco os las voy a decir. ¿Vale? Todas las diferencias que podemos ver. Y, bueno, pues, este tomo, este primer tomo, pues, llega hasta el combate de Goku contra Botan. ¿Vale? Es donde finaliza, donde acaba y donde comienza... Bueno, empieza el combate de Frost. Estamos viendo aquí con Goku. ¿Vale? Y es donde finaliza. Por así decirlo, ¿vale? Aquí vemos la transformación final de Frost. ¿Vale? Y es donde acaba. Y, bueno, pues, tenemos también al finalizar el tomo... Fijaos, aquí está esta gracia, ¿no? Esa forma no la adopta. Pues, me alegro, dice Krilin, ¿verdad? Todos recordamos qué le pasó a Krilin con la segunda forma de Freezer en el planeta Namek, ¿no? Y, bueno, pues, aquí una especie de manga especial. Además, también tenemos esta pequeña escena bastante interesante, ¿no? De cómo Kaito recupera su planeta después de que Célula lo desintegrase. Y esto no lo vemos en el anime. Bastante interesante. Por eso, hay muchos detalles en el manga. Desde aquí yo os recomiendo que lo leáis porque hay muchos detalles en el manga que no vemos en el anime. Y que nos explican cosas que son canon y que son muy interesantes. Por ejemplo, eso que os acabo de mencionar, ¿no? De cómo Kaito, pues, recupera su planeta. Y, bueno, pues, aquí una pequeña... Bueno, al final del tomo una pequeña entrevista con Akira Toriyama y Toyotaro. Bastante interesante, ¿no? Bueno, pues, las editoriales. Es lo que os comentaba, ¿no? Aquí en España... Vamos a ponerle la sobrecubierta. Que parece que está más bonito, ¿no? A color. Aquí en España vamos con un poco de retraso. En cuanto al tema del lanzamiento de los tomos. ¿Vale? Por eso me he decidido yo un poco a aventurarme. A enseñaros y a mostraros, pues, poco a poco todos los tomos de Dragon Ball Super. Porque en España, ya sabéis muchos de vosotros, los que seáis de fuera del país. Que tenemos esta serie roja, que es exclusiva nuestra. Un poco en conmemoración a cómo en los años 90 nos llegaba el manga de Dragon Ball. Nos llegaban en este formato, en esta serie roja. Que, bueno, posteriormente se reeditó, se revisó y la sacaron en una serie azul. Todo lo que era Dragon Ball Z. ¿Vale? Dragon Ball, la primera etapa de Goku, pues, igual. Eran tonos en lugar de la portada roja, como estamos viendo aquí. Pues, eran en color blanco. La serie blanca, que se llamaba. Y luego, pues, esa reedición en su serie amarilla. Bueno, pues, un poco en conmemoración a todo lo que veíamos en los años 90. Y, pues, Planeta Comic, pues, está sacando nuevamente este formato. Entonces, primero lo que hace Planeta Comic es sacar este formato. Que es un formato de cómic de toda la vida. Un cómic muy finito. ¿Vale? Que contiene, pues, unas pocas páginas. ¿Vale? Y, además, mantiene la numeración de antaño. El número que acabó. Pues, bueno, la continúa aquí. ¿Vale? Y aquí, pues, el número uno de la serie super, por así decirlo. Y, bueno, pues, una vez que saca todos los tomitos, todos los cómics de la serie roja que contiene el tomo, pues, publica el tomo. En este caso, este tomo se compone de los cinco primeros números de esta serie roja. Obviamente, hasta que Planeta Comic no ha editado o no ha sacado al mercado los cinco números de la serie roja, no saca el tomo compendio de esta serie roja. Por eso vamos con este retraso, ¿no? Porque la numeración, los números de la serie roja, pues, sale un número cada mes y medio, cada dos meses. Con lo cual, pues, vamos súper retrasados. Y, bueno, chicos, pues, nada, ya lo habéis visto. Ya hemos visto este primer tomo de Dragon Ball Super. Y, bueno, ya conocéis el motivo de por qué tenemos este retraso, por lo menos en España, ¿no? Sacrificamos la periodicidad de lanzamientos de los tomos por tener una edición exclusiva en España. Porque esta edición única y exclusivamente se encuentra en España. Y, bueno, pues, a cambio de una edición exclusiva, pues, lo malo es que tenemos que sacrificar la publicación de los tomos y ir con más retraso de lo normal o de lo que, bueno, en otros países tenemos. Pero yo creo que merece la pena. Sobre todo para aquellos que coleccionamos Dragon Ball, que vivimos Dragon Ball, que nos gusta Dragon Ball y que nos encanta, nos apasiona, ya no sé qué más adjetivos deciros, ¿no? Pues, tener esta edición, la verdad es que es todo un lujo, ¿no? Que mucha gente dirá, bueno, pues, vaya forma más tonta de lucrarse que tiene la empresa Planeta Comic, ¿no? Que te lo saca por duplicado en dos formatos diferentes y que encima la gente, como yo, vamos y lo compramos. Pues, sí, efectivamente, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. Y, bueno, pues, gracias a Dios, pues, que podemos, ¿no? Un tomo de estos cuesta aproximadamente 7,5 euros, entre 7 y 8 euros. Y estos cómics cuestan unos 3 euros. Bueno, de hecho, lo pone ahí 2,95 para ser exactos. Y, bueno, pues, oye, tampoco es un precio súper elevado y tampoco es un precio súper excesivo, ¿no? Y, bueno, pues, oye, yo creo que merece la pena, merece la pena sobre todo complementar el anime con el manga, ¿vale? Tenemos la publicación del anime a través de SelectaVision en DVD y en Blu-ray. Y tenemos la publicación del manga y son dos complementos perfectos. Ya lo hemos visto y ya os lo he comentado, ¿no? Porque en el manga vemos cosas que no vemos en el anime y en el anime vemos cosas que no salen en el manga, ¿no? Por ejemplo, el tema de todo lo que es Golden Freezer y esa resurrección de Freezer, que en el manga, pues, no está desarrollado como lo veíamos en el anime, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, esa batalla que tienen Champa y Virus o Bills, ¿no? Que en el anime, pues, no lo veíamos. Sin embargo, aquí en el manga sí que la tenemos, ¿no? Por ejemplo, por poneros muchos ejemplos, la fiesta de cumpleaños de Bulma aquí en el manga no está tan desarrollada como en el anime, por ejemplo, ¿no? En fin, son dos complementos perfectos y son canónicos. O sea, tan canón es el manga como es el anime. Con lo cual, cosas que no conocemos, como... A mí es que me pareció, perdonad que le he pegado un golpe al micro, pero a mí es que me pareció súper interesante el tema de, bueno, cómo el planeta de Kaito, de Kaio, vuelve a formarse después de que fue destruido por Cell, por la explosión de Cell, ¿no? Aquí nos lo explican, tenemos esas breves viñetas al final del tomo. Muy interesante. Yo, desde luego, os recomiendo que... Yo sé que muchos de vosotros no leeréis o no os gustará la lectura, pero yo os recomiendo que le deis un vistazo. Además, el manga es muy ligero, se lee muy rápido, se lee de una forma muy fácil y muy interesante y es Dragon Ball. O sea, que si podéis echarle un vistazo a los mangas, ya os digo que van estupendamente como complemento al anime, a la serie de televisión que hemos visto. Así que, bueno, chicos, yo creo que hasta aquí más o menos esta revisión de este primer tomo. Quizá a lo mejor me haya extendido demasiado, pero bueno, yo creo que merece la pena darle un vistazo un poquito más profundamente al manga y ver ciertas diferencias. No os he contado todas, precisamente, por si vosotros queréis leeroslo, ¿no? Pues así lo vais descubriendo también todos vosotros. Y bueno, chicos, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, tenéis los comentarios abiertos, estáis invitados a participar en los comentarios con vuestras consultas, preguntas, sugerencias, lo que queráis. Los comentarios son vuestros y estáis invitados a participar en ellos. Y bueno, pues me ponéis vuestra impresión, si os habéis leído el manga, si no, en fin, qué os parece, si os gusta el formato, si no, en vuestro país, por qué tomo vais, yo que sé, no sé, comentarme o decirme lo que vosotros consideréis, ¿no? Y nada más, también, como siempre os digo, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo, porque es algo que se agradece un montón, desde luego, y ayuda a seguir trayéndoos material y cositas de Dragon Ball. Y bueno, pues oye, se agradece, se agradece muchísimo todo vuestro apoyo y todo vuestro cariño. Y nada más, chicos, chicas, como siempre os digo, cuidaos mucho, sed buenos, sed buenas, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chicos, adiós. Chau.